Gracias por tu apoyo Rafa del pasado Y si tío, lo voy a lograr ¿Vale? Voy a hacerlo por ti Voy a ponerme aquí música de Freddy para motivarme, a ver Mierda, no me sé la que me pone Mi colega para motivarme, bueno pues voy a poner Otra La parte de una A ver No, no, ahí Amigo Ya me he motivado Venga, venga, vamos a ello Madre mía, madre mía Por favor Otra Putos anuncios de YouTube Asquerosos, hijos de Que me da igual No, pero en serio Me voy a poner Me voy a poner alguna parte épica Esta, esta es La parte Esperad chicos Hostia, es que no me abre el fan Freddy Aquí, aquí está Aquí está A ver No, 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 no Esta, esta me pone siempre los pelos de punta O sea, esta me Esta me flipa Joder, o sea Me da una nostalgia Cada vez que la escucho Creo que fue la primera Canción de FNAF que escuché O chats Por favor Solo Mi Sol Mi ang Í Mi rel A Es la hostia eh, es la puta hostia, si no os ha entrado nostalgia, madre mía es que no sois fans desde el principio, si no no me lo explico, a ver, a ver fans y frenzy que problema tengo yo contigo, con lo fácil que eres en verdad, por favor Pues si, pues estoy listo para la ronda No me vas a matar, crack, maquina furia Joder tío, le he dado sin querer CAUQUERES MABABOY Cuanta batería estoy gastando, por favor, porque se me va el ratón para abajo y se me queda ahí Que no vas a ir a por mi, por favor Me encanta tu voz al oído, eh Si no me vas a matar, machi Es que no me vas a matar Que no me vas a matar, machi Si no me vas a matar, machi Que no me vas a matar, machi You can't earn any numbers ¿Qué? Yo, 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 yo No me am a matar, machi Yo, yo no voy Como te me motivado Pero mira cuánta batería estoy gastando Que no me am a matar, machi Voy a perder... Por favor... Ok, no voy... Eso lo puedo decir, que me pica el huevo derecho. Y eso me está... Me está molestando, me está molestando bastante. Creo que voy a perder, por ello. Yendo, no te he visto en esta noche, cucarán. Me doy mucho cringe cada vez que hago esa mierda, tío. Me doy auto cringe, en serio, a veces, o sea... ¡Ah, yo no! Vale. More than me culpado... ...youtube se puede abrir. Pss... ¡No! 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 Otra vez, venga, ven por mi Oh no manches, pinches, pendejos que crees que podes venir a matarme, no manches Están esperando Boom boom, venga, go get it A ver A ver No, no, no Que voy a morir Voy a perder, mira por el power, si no, si no esto está bacanaísimo Porque mira, son las 5 ¿Os imagináis que gano si no es un normal? ¡Venir! ¡Venir a por mí! Me he quitado los cascos, ¿no? Vale, valor encima, ¿sabes? O sea, el easter egg Si es que he estado a puntísimo de caramelo Funtine Frenzy Me encanta cuando se le buguea la voz ¡La hostia! ¡Venir a por mí, si! Me he quitado losちos ¡Venir a por mí! ¡Venir a por mí! ¡Venir a por mí, si! ¡Venir a por mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valora, hija de la grandísima! ¡No! ¡Valora, hija de la grandísima! ¡Valora, hija! ¡Valora, hija de la grandísima! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que justo gane! ¡Que falten unos pocos segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como en el armario puesto. ¿Cómo? ¿Cómo en el armario puesto? A ver... Mmmm... Vale.. 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 Bueno.. Pues Bidibup. Bidibup, Custon Knight. Algo me enterado. Subamos al Electroshocker. En cuyo caso... A ver... Bebap... A ver... Mira, no se lo que hace el Bebap... Espera, a ver... Eh... Ah... Este va por la ventilazado... Bueno, vale, pues... Esperad... Que vaya aquí... Que quita la puta notificación de los cojones... Custom Night... Y pues venga... Pero que no me lo voy a pasar... Quiero mi VR... Ahí sí que me pasaré... Todo lo que se pueda pasar... ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Uh, qué lío, eh... ¿Qué? 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 Entonces... ... Yo que se, tío, en plan, no había uno leyendo Un asterisk Ya me he pasado las tres, tres, he hecho dos, he hecho dos, ¿vale? O sea, ahora, esto es aparte para una cinemática de mier... No, no, no No es lo mismo que lo otro El juego técnicamente me lo he pasado Solo me he pasado el postgame Y ya está Y ya está Adiós Ya en el VR me pasaré, vamos, la vida entera Pero esto yo no, no Ya está, adiós Fin, ya está Final de la serie, a tomar por culo Adiós, espero que os haya gustado Adiós